Dile por favor que no demore en llegar, hay un enfermo aquí Dile por favor que no demore en llegar, hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar, mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor Yo no quiero un doctor, yo no quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Dile por favor que no demore en llegar, hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar, mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor Yo no quiero un doctor, yo no quiero un doctor, yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Y este es el ritmo que te gusta Grupo Maravilla de Robin Revilla Ay, me duele el corazón, me duele el corazón Grupo Maravilla de Robin Revilla Hola mi Robin, esta es la buena Por eso, por eso Para que todos se mueran de envidia Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Y este es tu grupo maravilla de Robin Revilla Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Alza la mano si tú crees en el amor Grita lo fuerte si tú crees en el amor Haciendo palmas si te viene a preguntar Volve en las manos, mira, vuelve ya usted Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor Carna, yo tengo un mal de amor Ya todo el mundo me tiene que seguir Estoy enfermo de amor, enfermo de amor No hay descripción para mí, esa chica en toda mi existir Atiéndeme, las enfermeras solo saben saciar esta sed Alzar las manos si tú crees en el amor, gritarlo fuerte en vida, muevele a los pies Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Gracias por ver el video